Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Gloria a ti Señor Después de atravesar el lago, Jesús y sus discípulos llegaron a Genezaret y atracaron allí. Apenas desembarcaron, la gente reconoció enseguida a Jesús y comenzaron a recorrer toda la región para llevar en camilla a los enfermos hasta el lugar donde sabían que Él estaba. En todas partes donde entraba, pueblos, ciudades y poblados ponían a los enfermos en las plazas y le rogaban que los dejara tocar tan solo los flecos de su manto y los que lo tocaban quedaban sanos. Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos, que interesante verdad. Este es un sumario, se dice dentro del estudio bíblico que está haciendo aquí San Marcos. Nos estamos encontrando en el capítulo 6, ya un poco casi al final de este capítulo 6 del versículo 53 al 56. En este sumario Marcos nos está diciendo, miren, esta es la actividad de Jesús. Recuerden que desde el capítulo 5 comenzó con el sermón de las bienaventuranzas. Para que vivan en la dignidad de los hijos de Dios. Y entonces por eso ahora te hace el resumen, fíjense, Jesús que predica, la gente que comienza, y ya tú jovina, o jendú jovina, va pasando de boca en boca. El mando de coya, que hay internet, de coya, que hay whatsapp, de coya, que hay la televisión a llevar. Pero sin embargo, queridos hermanos, igual. Jesús en tres años, que iba caminando, en tres años, ayer. Es decir, los valores y los principios que le curan a los hombres, a la humanidad, a la persona, a nosotros. Y entonces la gente enseguida, o ya pues acá lleva, y entonces va de boca en boca. Ahora, todos se están enterando, y así comienza el Evangelio. Jesús una vez más que atraviesa el lago. Esto también quiere decir, el atravesar el lago significa el que va venciendo dificultades. El hecho de atravesar el mar, el hecho de atravesar el lago, el hecho de caminar sobre el agua. Todo eso significa vencer al mal. Porque el agua de por sí, el mar de por sí, significaba siempre el obstáculo, la dificultad que nosotros encontramos en la vida. Sin embargo, Jesús es capaz de atravesar. Jesús es capaz de caminar sobre el mal y vencerlo. Y entonces llegan de nuevo hasta este lugar, Genezaret, y atracaron allí. Y entonces la gente enseguida, y vamos, wey, wey. ¿Y por qué? Y porque la fama de Jesús ya es muy conocida, esta fama. Jesús que se acerca principalmente con su humanidad. Tantas veces encontramos ya aquí en Marcos, que cura a los enfermos, le devuelve la vista, le cura al leproso, le hace caminar al paralítico, y así. En fin, muchos milagros, digamos así. Pero estos milagros que tienen su significancia profunda a través de los símbolos. Es la comunidad entonces que comienza a sanarse. El que estaba paralítico, es decir, una comunidad paralítica que no estaba haciendo nada hacia los demás. Una comunidad que estaba ciega. Ah, cojana entonces, peñan de llaro monguerá sube. Ñanye, pero no más ya lleves a peálleva. Están, oye, añan de apeteva, llevalo el coste de mí, añan de leje. Indígenas, niños, familias. Algunas veces en la llave, añan de alleva. Y no nos damos cuenta que nuestra familia es tan importante, para que podamos crecer bien, para que podamos formar bien a los hijos. Me preocupa, y a la iglesia le preocupa tanto, ¿verdad? Que hay muchas familias que se juntan nomás. Algunos ya viven, no sé cuánto, 18, 15, 20 años. Oye, coge, coge, coge. Opeipe, último, ve. Y así viven, ¿verdad? Vivimos sin hacer un camino real de salvación. Y después así también en muchas familias, que vienen las peleas, vienen los problemas, las dificultades. Y no somos capaces de afrontar ante nuestros errores o nuestras limitaciones. Hoy, el Señor nos invita entonces a hacer este sumario, a hacer este resumen. Su presencia nos cura a todos nosotros. Por eso dice, ellos apenas se enteran de que Jesús está llegando, vinieron corriendo, ¿verdad? En todas partes donde Él entraba. ¿Y qué hacen al reconocerlo? Entonces dice, traen a los enfermos en sus camillas y le ponen ahí delante de Él hasta el lugar donde sabían que Él estaba. Y entonces le rogaban, interesante esto, le rogaban que los dejara tocar tan solo los frecos de su manto y los que lo tocaban quedaban sanos. Queridos hermanos, vamos a acercarnos al Señor, el solo hecho de tocar el fleco del manto del Señor, el solo hecho de levantar los brazos hacia Dios, el solo hecho de arrodillarnos ante Dios, eso ya es el primer elemento para que comience un camino de esa nación de parte de Dios para con nosotros. Que así sea. Que así sea.